¿Dónde va? Señora ¿Se hizo la inscripción? Sí, señor ¿Las invitaciones? ¿Ustedes? ¿Será que sí nos van a pedir los papeles algún día? Esperamos No, porque no Porque si es que me dijeron que se pudiera retirar No se preocupen Lo importante es que hayan realizado Una feliz noche Dios los bendiga Gracias por cumplir la norma Lo importante es que hayan realizado O sea, ya escribió en la página Sí, señor Un abrazo Muchos años, ¿no? Gracias Muy amables Todos los bendiga